¿Qué tal amigos de Te Paso el Dato? Nos encontramos con Jonathan Estrada. ¿Cómo estás Jonathan? No, feliz, feliz, contento. Por tercera consecutiva venía a recibir mi premio aquí en Madrid, Ecuador. No, no, feliz. Son eventos, son momentos, lugares donde tenemos que hablar nosotros mucho como artistas nacionales. Siempre digo, si nosotros nos damos importancia y realza nuestros mismos premios, nuestros mismos proyectos, no esperemos que la gente de afuera venga y nos dé el valor que merecemos. Bueno, te sientes realizado por la tercera ocasión de estar en Madrid, Ecuador, que la gente reconozca el mucho talento que tenemos los ecuatorianos y tú como artista. No, totalmente. Créeme que es algo que no tiene a veces palabras. Estoy demasiado feliz. Créeme que a veces el que te digan que eres el número uno es una carga muy pesada, muy pesada. Hay veces que te da ganas de botar la toalla, pero tienes que darle fuerte porque tienes que llevar el pan de cada día, tienes que seguir construyendo tu casa, tienes que seguir haciendo tus cosas. Así que nada, feliz de la vida, con mucha alegría, bendecido con Dios, agradecido primero con Dios. Porque creo que estas cosas cuando recibes un premio tras otro, y a veces ya no entiendes el porqué, el cariño, el amor sincero del público. Entonces creo que mi premio siempre va dedicado para Dios, para el público y para mi familia. Creo que sin el público no teníamos nada. ¿Y en Coavisa cómo van los proyectos? No, genial, genial. Seguimos con el combo, dándole todo lo que más se pueda, más de 800 capítulos. Se viene la cuarta temporada de Ecuador Tiene Talento, va a estar bomba, no te imaginas lo que uno ha hecho. Claro, claro, de ley. Así que va a estar bomba, bomba, no se pueden perder. ¿Y la nueva serie? Coméntame un poquito. Este no, todavía no sé, no sé, no hay nuevos proyectos todavía en Coavisa. Ahí sigo siendo el rey, que la estrené en internet. Gracias a Dios por CNT Play, pueden inscribirse, ver gratis una nueva comedia que hicimos. ¿Qué tal la convivencia con Carolina Jaume? No, genial, genial. Creo que son unos actores que tienen todos más trayectoria que uno. Y uno viene a ponerse toque a veces de frescura. Es mi humor, ¿no? Que lo pueden ver niños, adultos, grandes, chiquitos. Así que nada, todavía lleva. ¿En el corazón cómo estás? Feliz con Dayanara, feliz. Con Dayanara, muy bien. Contento. ¿Es un apoyo fundamental en tu carrera también? Sí, totalmente. Creo que es mutuamente. Somos artistas que amamos lo que hacemos. No estamos aquí por otra cosa. Entonces creo que cuando nos complementamos con ese amor es facilito entendernos. Te paso el dato, saludito con todos mis chunguitos. Jonathan Estrada, los quiero.